¡Suscríbete al canal! 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 En los últimos programas de Agente Provocador hemos venido recibiendo y abriendo paquetes que nos han hecho llegar tanto como de Cebollas Records, difusión a Narcopunk, Romantic Songs de todos ellos hemos difundido algunas canciones desde formatos cassettes, CDs y vinilos Hoy seguimos en la misma onda pero con un formato diferente y me refiero a las publicaciones del fanzine UHP, uno de los mejores fanzines de España, de tendencia, bueno, uno de los mejores fanzines de España al menos desde lo que respecta a mi opinión, tiene una tendencia hardcore punk y metal y con una inclinación anarquista, José Miguel me hizo llegar un paquete con unas bonitas publicaciones, estos son los ejemplares 10, 13, 18, 19 y 20, el fanzine más curioso es el número 10, una publicación en formato A4 como todas pero encuadramada como esos manuales de programación por poner un ejemplo con hojas perforadas entrelazadas con un rulo con una tapa rígida transparente que deja ver cuál es la portada original es curioso como decía anteriormente porque de esta manera esta primera hoja transparente y plastificada sirve para cuidar de que no se dañe el fanzine, de igual rigidez es su contratapa pero de color negro, este es el fanzine número 10 cuenta con entrevistas a Idils, Ilem Killers, Ecoside, Pile, Sal Si Puedes, Blank When Is Zero, Nebraska, Toad, Texas Instrument, Merciless, Capacitis, Notless, Shogun Records, Inu, Goldust, Habitación 101, Shackals, Dictadura, Catedral, Locul, Ramsey Canan de la banda política Asylum, Memento Mori, Mine, Moyehoy, Brosided, Perras Salvajes y un poco de filosofía punk de la mano de los Active Minds, algunos textos personales pero lo bueno de estas publicaciones no no sólo son las bandas de música que hay en ellas sino como es que jose encara las entrevistas dejando ver quiénes están detrás de las bandas y cómo piensan política y socialmente cuestionando acerca de veganismo filosofía y política entre otras cosas y!? y y ¡Gracias! 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 Correspondiente a diciembre de 2014 y como bien dice en la portada es un fanzine musical y de pensamiento crítico y es aquí, en esto último, que este fanzine marca una gran diferencia con el resto de las publicaciones independientes o al menos de su gran mayoría José, su editor, cuida mucho su trabajo deja bien claro en el resultado final que lo que ha hecho, lo ha hecho a conciencia para que tenga un buen resultado y digo esto no solo en su fanzine UHP sino en todas las ediciones de su sello Romantic Songs este fanzine número 13 está impreso en formato A3 doblado a la mitad convirtiendo sus páginas en formato A4 en esta publicación nos ofrecen entrevistas a Tuna, Tumulto, la banda uruguaya Los Invasores una entrevista extraída de la red a John Sersan, a la banda Gross y un montón de reseñas de ediciones en vinilo lo absurdo de la vida de hoy es la ceguera en la que vivimos o morimos el modo en que nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de la felicidad para llegar a ser ciudadanos de provecho provecho para los bancos y esta maquinaria llamada Estado así es como se despide este fanzine que deja entrever a quien no ha abierto aún sus páginas de que palo van estas publicaciones esto fue el UHP 13 Welcome to the worst nightmare of all reality Welcome to the worst nightmare of all Welcome to the worst nightmare of all y y y Welcome to the worst nightmare of all y 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 hp20 último número editado por jose en su longeva publicación llamada uhp correspondiente a este año 2022 en cada una de las publicaciones podemos leer preguntas con temáticas como opiniones acerca de cómo se le ocurran los sellos donde son editadas las bandas, relaciones entre el público y las bandas, el mercado y sus formatos, la defensa animal, el antiespecismo, la filosofía punk, la música como un negocio, el uso de las drogas y el alcohol dentro de la propia escena y si reconozco no haberme leído todas las entrevistas, ya que hay cientos de páginas en todos estos fanzines que jose me envió, si puedo estar seguro de que me leí todas las preguntas que jose le formuló a todas las bandas acerca de la pandemia, las vacunas y todas esas restricciones sanitarias, y porque digo esto, porque fue la pregunta con más diversidad de respuestas, aunque la mayoría, y digo la mayoría porque no recuerdo si alguien no se ha vacunado, pero todos lo hicieron convencidos o no convencidos, pero con diferentes motivos, lo que me extrañó fue no encontrar individualidades que no se hayan vacunado y mucho menos, mucho menos sus motivos por no haberlo hecho, esto no significa nada, solo es un detalle anecdótico y el material que podes encontrar en este número 20 del UHP es el siguiente Entrevistas a Bok Entrevistas a Bok, a Wab y Redemption, Ivernoid, The Population Department, Matrak Attack, Hellsales, Jody Faster, Discordance, Radius Intent, Wormrot, Travolta, Sala Velatoria, una entrevista a Vicente Paya, entrevistas a Mugre, Mittery, Eternalrot, Persona Non Data, hay varias reseñas de pelis, de fanzines, de discos, y mucha información más, la verdad que se disfruta, se disfruta mucho leyendo estas publicaciones Te agradezco mucho José por este detallazo, esto es mandanga, rica mandanga, mandanga de la buena Estás escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de agente provocador Te agradezco Te agradezco Te agradezco Muy buenas, ¿cómo estáis? Antes de nada, me gustaría agradecer a Sombra su invitación para participar en este podcast de ataque provocador Puesto que el hecho de poder compartir mis traducciones con vosotros me hace bastante ilusión Hace alrededor de una semana que comencé con el proyecto de traducciones ediciosas Puesto que, por misterios de la vida, la semana anterior pillé una pulmonía Y para pasar el rato me puse en casa como un loco a hacer traducciones de fanzines franceses de los años 80 y 90 Para ir compartiendo dichas traducciones hice una cuenta de Instagram con el mismo nombre Arroba Traducciones Ediciosas, todo seguido A la cual si queréis seguir solo tenéis que enviarme una solicitud que os aceptaré, encantado También podéis contactarme en la siguiente cuenta de correo electrónico Traducciones Ediciosas, arroba gmail, punto com En la cuenta de Instagram podéis encontrar por el momento traducciones de entrevistas y artículos de los grupos Lucrate Milk, Final Blast, Rap, Cronos de Disorder, Pleum, Escobut Monotov, Crisis, 5xKiss y Sherwood Seguramente para cuando escuchéis este programa ya haya compartido algunos más Para mi primera intervención en ataque provocador he elegido la banda de Deselefant Movil Que en castellano significa los elefantes morados o los elefantes violetas La he elegido porque a mi personalmente es una banda que me encanta Y porque hace pocos meses un sello para antes de reciente creación Llamado Manly Gris Ha editado su primera demo en formato 7 pulgadas Pero bueno, sin más dilación y a poco de introducción Vamos a escuchar el tema de Eden, Venganza Que viene a ser Venganza De su primera demo Pero el tema que vamos a escuchar es de la versión remasterizada para la edición del single Lo instalaremos también más tarde ¡Vamos a escuchar el tema de Eden! 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 ¡Gracias! 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 La portada está hecha con colores negros y amarillos, y el diseño es esta imitación a las portadas de los míticos recopilatorios Chao sin France, que me imagino que todos conoceréis. Con el título del fanzine arriba y los nombres de los grupos a ambos lados de un dibujo, que consta de la silueta del Mopa de Francia y unos punks con espalderas de conflictividad circuladas clavando una bandera negra con las letras de PUNK en su tela en el centro. Y creo que, a juzgar por el contenido del fanzine, este dibujo está hecho a modo de mofa del recopilatorio en un casete Ois Français Volum 1, que fue editado por el sello SPE en su día, donde aparecían en la portada unos esquís clavando en lo alto del monte una tricolor francesa, en la misma posición, y el cual contenía numerosas bandas de rack. El fanzine no government se hacía en la ciudad de Reims, que está situada al este de Francia, y el primer número se editó en 1985, y hasta donde sé se hicieron 40, manteniendo una cadencia de uno a dos números por año, con algunos parones, pero bueno, del último que he sabido que saliera fue en el año 2005, lo cual me parece totalmente meritorio, ya que cualquiera que haya hecho fanzines sabe de la dificultad de mantenerse activo con el tema y de poder encontrar tiempo para sacar estas publicaciones adelante, dadas las casas de medios. Y bueno, ahora para continuar, me gustaría escuchar el segundo tema de la demo, de la primera demo de DEM, que el Futur, para pasar a leeros a continuación el artículo traducido, a ver si os gusta la canción. ¡Gracias! 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 la trayectoria de este grupo que podría haber llegado lejos. Después de haber formado los grupos más nulos y desconocidos de Francia y de Navarra, o ambas cosas a la vez, decía el fanzine de Moniac, tres individuos, Keumara a la voz y a la guitarra, Fila a la batería y Estifa al bajo, se terminaron juntando para formar DEM, nombre que significa The Elephant Bouvet o Los Elefantes Violetas, en castellano. Una tarde de agosto de 1984, festejando con una comida de borrachera una tarde-noche en casa de Geno. Los ensayos comienzan efectivamente en el mes de septiembre. El 12 de octubre de 1984, en un concierto en la granja de Maryville con Raph, fue el día anterior al que grabarían su primera demo. Tres temas, el de Louvre Solitaire, que significa Lobo Solitario, Venganza, que significa Venganza y Que Futur, que significa Que Futuro. Reflejando las diversas influencias de los músicos en lo que podríamos describir como a Puck Mañanero Invernado de Psycho y de Hoy. Dieron diversos conciertos en compañía entre otros de los Berrugier Noir, de Ultraviolet, en Blois se hizo ese concierto, con Trotskis, con Vampirs, etc. En marzo del 85, LOL, es Ludinbong 88, se une a la guitarra rítmica. Grabaron una segunda demo, donde figuran los tres temas de la primera, más Yeyeng y Yere Tienz, yo lo tengo, en castellano. El tema Venganza será elegido para figurar en el recopilatorio 1984 de Second. Aún dieron más conciertos, participaron recopilatorios en cassette. Dem tenía el viento en popa. El proyecto de un disco compartido con Hanky Panky comenzó a coger forma. No tuvieron tiempo, por desgracia. En mayo del 85, Dem se separaron, a razón de las diferencias demasiado grandes en cuestión de gustos musicales entre los distintos miembros del grupo, y de divisiones diversas. Más tarde, Steve y LOL formaron el grupo Flitox, quienes han hecho la carrera que ya sabemos. De hecho, escuchad uno y después otro, los temas de Yeyeng y Trake de Flitox. Hay como un pequeño aire familiar entre ellos, ¿no? discografía de Dem. Primera Demo, tres temas. Segunda Demo, cinco temas. Un tema en el 1984 de Second. Y participaron en tres recopilatorios en cassette. Bielis de Linkant, Clockwork Orange Legend y Nonazis. Bueno, esto lo añado yo a título personal. Pero también participaron, según mis fuentes, en otros fanzines. Uno que ya se menciona en el artículo, que es el Demoniac, número 3, que se editó en enero del 85. El No Government 22, de marzo del 94, que es el que acabamos de traducir. El Anti-System, que se editó en junio del 85. El Caotic Society, de enero del 85. El Gatun Kul Teurat de Beru, número 6, de noviembre del 85. Y el fanzine Alienation, número 8, que se editó en abril del 85. Y bueno, vamos a escuchar. El último corte de esta primera demo, la canción de Le Lupe Solitaire, El Lobo Solitario. Y vamos a pasar a hablar de la reciente edición del EP, con la que hemos comentado algo en la intro. ¡GraciasS! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Leer en el anterior artículo Y que voy a leer a continuación Pero bueno, viene el mismo Dibujito que sale en el fanzino Government, con las letras Iniciales del grupo Y a la derecha una foto tomada de los tres Sentados en un sofá en VV En 1984, debajo una foto del bajista En Seis, en 1984 A su derecha una foto De la portada De la primera demo, en casete Que aparece un coche reventado Debajo Salen ellos tocando en Blois El concierto que se comentaba en el anterior artículo Que había sido con Ultraviolet y los Berruguer Noir Y a la izquierda Un cartel de un concierto Que se hizo el viernes 22 de marzo Exactamente el mismo El de la foto con Dem, Ultraviolet y Berruguer Noir En la sala Dupré de Blois A las 21 horas Y con el precio de 30 francos Con un punk dibujado de fondo Y os voy a leer esta bio para completar El artículo A ver que os parece Dem se forma durante el verano del 84 Al término de una fiesta en el local de la Infanterie Sauvage En Menesí Distrito 91 Donde se encontraron Phil y Steph Rescatados de Pandemonium Y que un mar recientemente refugiado de Marsella La cena Incomestible de aquella noche Les dio ganas a los tres de prolongar Su experiencia El trío se enferma en un local En el tercer piso de un subterráneo del parking 2000 Calle Giné En París Donde van a estar entre otros Los Pogmento Panic, Parabellum Y también los Innocents Y se compusieron un repertorio Que progresivamente pondrían a prueba Incrustándose en las fiestas Y los conciertos en París Y su suburbio Dándole poco a poco Un feeling heterogéneo y pegadizo a sus temas Mezclando estilos a través de MC5 Shams 69 Yuka Shabs Los Stoosh Punk ni Rayets O Ska y Street Punk en general Con tres temas grabados en un sábado Escasamente equipado Con un ocho pistas Un fin de semana de noviembre del 84 Demi empezará a figurar Sobre diferentes recopilaciones en caseta y vinilo Entre paréntesis 1984 de Second New Wave Records Las noches y andanzas nocturnas En el París de las Ocupas De 1985 Empezaron a debilitar al grupo Habiendo encontrado a Logan Excludingbon 88 Que fue el último en unirse a Demi En abril del 85 Para intentar consolidar el trío Que terminará por explotar Dos meses más tarde A la salida de un concierto Como teloneros de los Wampas Y Washington Deathcats Que Humar se unirá temporalmente A Parabellum En una de sus mejores formaciones Para crear de seguido Pungi Stix Y por su lado Steph Logan y Phil Temporalmente Que eran flip tops Con una vena más hardcore No sé si la verdad Este pebre ha llegado a Sudamérica Pero lo que es en Francia Y en el reino de España Creo que es bastante asequible De encontrar Fácil y a un precio más o menos normal Y yo os recomendaría Que lo compréis la verdad Bueno Pues nada Despedirme Espero no haberos dado mucho la chapa Con mucho dato y mucha historia Y deciros que eso Que si queréis me contactéis Para lo que sea Y que me gustaría Que no solo hubiera fanzines franceses Introducciones sediciosas Que si me queréis llegar a hacer fanzines De antiguos o modernos O de cuando queráis De otras partes del mundo Sea del idioma que sea Yo estaré encantado de recibirlos Y de cualquiera que quiera colaborar en el proyecto Es bienvenido Y para despedir quiero poner una versión De Condor Que es un proyecto unipersonal En el que una sola persona toca todos los instrumentos Que está a cargo de un chaval de París Que se llama Maxine Esmaya Que ha editado dos casetes y un LP Con los dos casetes Y este da versión Y que me parece una versión muy buena Y por eso Os la dejamos aquí para despedir Y eso Pues nada Un placer Y salud Y mucho punk ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Agente provocador Provocador, Música e Ideas Buenas a los oyentes de Agente Provocador En esta ocasión, aquí desde el invierno del sur del sur Les envío una nueva columna Sobre un activista político que me encanta Es filólogo, lingüista y profesor universitario Y por lo menos para mí, una de las voces más lúcidas Con respecto a geopolítica, historia y el impacto Que el gran imperio del norte ejerce en la política Y los destinos de vidas y regiones enteras A lo largo y ancho de la faz del planeta Siempre actuando con mano de hierro Y protegiendo sus propios intereses Los cuales nunca, pero nunca, contemplan a los débiles Sino que los destruyen Sean bienvenidos La inminencia de la extinción Es uno de los ejes centrales que aglutina El activismo del siglo XXI Los niveles de carbono en la atmósfera Más elevados que en cualquier punto anterior De la historia humana Aumentaron con celeridad Hasta más de 400 partes por millón Muy por encima de las 350 partes por millón Las cuales se considera que son seguras La destrucción de la vida en la tierra No es un relato apocalíptico Producto de la desmesurada imaginación Medioambientalista O de un grupúsculo perturbado De la comunidad científica Cada año Cerca de 30 millones y medio de personas Se ven obligados a desplazarse Por causas de desastres naturales Como inundaciones y tormentas Se trata de una de las consecuencias Vaticinadas del calentamiento global Y significa casi una persona por segundo Es decir Muchísimas más de las que huyen Por causas de la guerra y el terrorismo A medida que los glaciares se derritan Y el nivel del mar aumente Algo que hará peligrar los suministros de agua De un vasto número de personas Estas cifras seguirán aumentando Advierte Noem Chomsky Lingüista, filósofo y politólogo estadounidense Uno de los activistas más influyentes del mundo Chomsky Que nació en Filadelfia El 7 de diciembre de 1928 Adquirió por primera Adquirió su primera conciencia Perdón Su primera conciencia política Estimulado por las lecturas en las librerías De los anarquistas españoles Exiliados en Nueva York Tenía 11 años Cuando publicó su primer artículo Sobre la caída de Barcelona Y la expansión del fascismo en Europa Su activismo político Arrancó con la movilización Contra la guerra de Vietnam Si entonces llamó la atención Fue porque como profesor de lingüística En el Instituto Tecnológico de Massachusetts El MIT Él pertenecía a una universidad Que investigó bombas inteligentes Y técnicas de contrainsurgencia Para la guerra de Vietnam Karachowski Y extinción e internacionalismo Están asociados en un funesto abrazo Desde una fecha precisa El 6 de agosto de 1945 Cuando el presidente de Estados Unidos Ordenó los bombardeos atómicos De Hiroshima y Nagasaki A partir de aquel fatídico día La humanidad entró en una nueva era La era atómica Lo que no se percibió entonces Es que surgía una nueva época geológica Que hoy conocemos con el nombre de antropoceno La cual viene definida por un nivel extremo De impacto humano sobre el entorno Explica el lingüista estadounidense Y agrega que la era atómica Y el antropoceno Constituyen una amenaza dual Para la perpetuación de la vida humana organizada Está ampliamente reconocido Que nos encontramos en un sexto periodo De extinciones masivas El quinto Hace 66 millones de años Se atribuye por lo general El impacto de un gigantesco asteroide Contra la superficie de la Tierra Lo que supuso el final del 75% De las especies del planeta Este acontecimiento Puso fin a la era de los dinosaurios Y allanó el camino Al apogeo de los pequeños mamíferos Y en última instancia A la aparición de los seres humanos Como los conocemos Hace unos 200.000 años Hace tiempo que la capacidad De los seres humanos Para destruirse unos a otros A escala masiva Está fuera de duda El Antropoceno Working Group Confirma que las emisiones De la atmósfera De CO2 De óxido de carbono El principal gas De efecto invernadero De origen humano Están aumentando A la tasa más elevada En 66 millones de años Aunque Chomsky No se detiene a analizar Cada uno de los datos disponibles Pon el foco En algunos aspectos Aspectos alarmantes El deshielo de los glaciares Del Himalaya Podría acabar con las reservas De agua De toda Asia Meridional Es decir De varios millones de personas Solo en Bangladesh Se espera que en las próximas décadas Se emigren decenas de millones Por la única razón Del aumento del nivel del mar Debido a que se trata De una plenicia Litoral costera Será una crisis De refugiados Que haré insignificantes Las cotas actuales Y se trata Nada más que del comienzo Aclara el lingüista Y recuerda Que los acuerdos De París Alcanzados en la COP 21 En 2015 Supusieron un desarrollo De los esfuerzos internacionales Por evitar la catástrofe Deberían haber entrado En vigencia En octubre de 2016 Pero la mayoría republicana En el Congreso Conocida por su sistemático Negacionismo No estuvo dispuesta A aceptar Ningún compromiso vinculante Entonces acabó saliendo Un acuerdo voluntario Que Chonji califica Como mucho más flojo Por el cual se llegó A una resolución Para reducir De forma gradual El uso de hidrofluorocarburos Gases de efecto invernadero Super contaminantes El partido republicano Según el lingüista americano Es la organización Más peligrosa En toda la historia De la humanidad La envergadura De su ceguera Es tan preocupante Que Chonji Elige un fragmento Para estimular el debate Y a la vez sorprender No puede imaginar límites A la osada depravación De los tiempos que corren En tanto los agentes Del mercado Se erigen En guardia pretoriana Del gobierno En su herramienta Y en su tirano A la misma vez Sobornándolo con liberalidad Intimándolo Con sus estrategias De opciones Y exigencias Esta cita Que fue pronunciada Por James Madison En 1791 Varios años antes De convertirse En el cuarto presidente De los Estados Unidos No se puede esperar Que las soluciones Lleguen de los sistemas De poder organizados Estatales o privados Para Noam Chomsky La clave reside La movilización popular Y un activismo constante El activismo popular Que puede llegar a ser Muy influyente Lo hemos visto Una y otra vez El compromiso De los activistas Desde hace 40 años Ha puesto los problemas Medioambientales En la agenda política Quizá no lo suficiente Pero con todo De forma crucial Y significativa Reconoce Chomsky En una parte De Cooperación o Extinción Uno de sus últimos libros Claro que Del dicho al hecho Hay un largo trecho El propio autor Revela Como a pesar Del cambio drástico En el mundo Posterior A la segunda guerra mundial Una gran parte De la población Se mantuvo como antes Tradicional en lo cultural Y premoderna En muchos sentidos Para el 40% De los ciudadanos Estadounidenses El trascendental problema De la supervivencia De la especie No es demasiado relevante Ya que Cristo Va a regresar Entre nosotros En un par de décadas De manera que Todo quedará resuelto Insisto Hablamos de un 40% Resalta Chomsky Para no perder de vista La importancia Que tiene la religión En una porción Significativa De la ciudadanía estadounidense Noan Chomsky Comenta el libro De Arlie Hochschild Strangers in their own land Extraños en nuestra propia tierra Una socióloga Que se fue a vivir A un área pauperizada De Luisiana Durante 6 años Para estudiar A los habitantes Desde dentro Se trata de la zona profunda Pro Trump De Norteamérica Los productos químicos Y otros elementos Contaminantes Derivados de la industria Petroquímica Están causándole graves daños Pero se oponen Por completo A la agencia De protección medioambiental Ven a la agencia Como un grupo De gente de ciudad Con un doctorado Que va hasta allí Y les dice cosas Como que no pueden pescar Pero que a la industria Petroquímica Ni le importa Así que Que utilidad tiene No les gusta Que les quiten el trabajo Y les digan Con su acento oculto Lo que pueden Y no pueden hacer Mientras que ellos Se ven asediados Por toda la situación Plantea Chonky Como ejemplo Para que los activistas Conozcan las profundas Conozcan las profundas razones Y reticencias Que tendrán que vencer En el reto sin precedentes Por la supervivencia De la civilización No hay tiempo que perder Bueno Esta fue otra columna más Espero Que haya sido De su agrado Y no me queda más Que agradecerles Y decirles Buenas noches Salud Y libertad No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder You lost in 1945 Stop them by it You lost in 1945 They'll try to get you in the end They'll try to put you in your place They can't With their flags and their guns They can't They'll try to get you in the end They'll try to get you in the end They'll try to get you in the end 2-4-7-19-4-5 Stop that lying 2-4-7-19-4-5 Stop that lying Stop that lying 2-4-7-19-4 Stop that lying El programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucran y donde participan libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del Do It Yourself. Agente Provocador, participa, piratea y difunde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.